Bueno, recordamos, están velando a Silvina Luna, la van a trasladar al Panteón de Actores en el Cementerio de la Chacarita y en un tiempo se va a conocer la autopsia. Lo único que se adelantó por el momento es que, lo dijo burlando, había mucho material en el cuerpo de Silvina, con lo cual daría a entender que efectivamente habría metraquilato y ahora deberán comprobar el causal entre ese material inyectado en las operaciones que le hizo Lotoqui y su deceso. Hoy, a las 19 horas, Pamela Sosa y varias personalidades del mundo del espectáculo organizaron una marcha a la casa de Lotoqui en Olivos. El médico ya pidió protección policial para ese momento, pero bueno, habrá que ver qué pasa durante esta jornada también llena de emociones, la despedida de Silvina y esto que va a pasar en la casa de Lotoqui. Cambiamos de ámbito, nos vamos a la ficción, fútbol, un poquito de todo, porque se viene Emmy on-off, que es el documental sobre la vida de Libu Martínez y cómo va a estar ese libro, así que va a estar animado. Va a ser un documental animado, va a estar a cargo de Hernán Casciari y de Liniers, que va a poner su pluma ahí para pintar al arquero de la selección. Y también, ya lo venimos hablando desde hace varios días, hoy se estrena Bodas de Diamante, el nuevo disco de los Stones. Se va a estrenar, son 10 y media hora por estos momentos. Exactamente, se está estrenando en el show de Jimmy Fallon, así que vamos a ver después si podemos pistear ahí un poquitito. Nos vamos a meter también en el mundo del deporte con lo que va a pasar.